Bienvenidos, bello público, a este nuevo podcast, aquí su casa, en donde no nos importa de qué hablamos, en donde no nos importa decir groserías, hablar sin pelos en la lengua, sin filtros, sin tabús, ese es el objetivo de este podcast, lo saben. Les recuerdo, estamos aquí para ustedes, estamos aquí para hablar de temas de sexualidad, temas de sexo, temas de relaciones, temas de parejas, y temas que a veces nos da miedo preguntar, a veces nos da miedo hablar con alguien de esto, y entonces aquí es el espacio en donde no nos da miedo nada. Y les tengo una sorpresa, tenemos invitados especiales el día de hoy, estoy muy emocionado, estoy muy nervioso, los voy a presentar rápidamente, por un lado tenemos a Daniela, Daniela es una amiga muy cercana a mía. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Como se dan cuenta, Joyce el día de hoy no pudo presentarse por razones personales, pero el podcast siempre sale, cada semana va a estar ahí para ustedes, entonces invitamos a Daniela para tener un punto de vista femenino, que para nosotros es súper importante, porque podemos decir cualquier cosa, ¿sí o no? Pero hay puntos de vista que no conocemos. Totalmente de acuerdo, creo que esta cosa es de dos, y es importante saber lo que los dos supimos. De dos o más. O dos o más, claro. Buenísimo, muy bienvenido Daniela. Gracias. Y por otro lado tenemos a Leopi. ¡Eh! ¡Bravo! Leopi, voy a presentarte un poquito, espero no me falte nada. Leopi tiene 20 años en este mercado que, a ver, no sé si ustedes vieron Hitch, la película Hitch. Yo vi esa película con Will Smith y dije, mi sueño sería dedicarme a eso. Sí, qué buena chamba. Mi sueño sería dedicarme a eso, está espectacular, está divertido, está impresionante y es ayudar a la gente con realmente tener un expertise que poca gente tiene y que todos usamos. Y entonces llega una persona hace 20 años en México y dice, pues a mí también me encanta. No sé si te inspiraste en él, pero... Fue al revés, cuando la vi por primera vez dije, yo hago eso. Ah, al revés, ahí está, se inspiró en ti. Entonces, pues, tal vez sería cobrar regalías. Sí, debería. Entonces tú no eres el Hitch mexicano, él es el Hitch americano. Es correcto. El de Opio americano. Me gusta ese concepto. Ahí está. 20 años en esto, es un experto en programación neurolingüística, en relaciones, en ayudar a gente, no importa, grande, chica, guapa, fea, hombre, mujer, lo que sea, a conseguir realmente tener estas habilidades, esta seguridad para poder lograr el amor, poder lograr que se enamore, poder lograr otra acción, ¿no? Exacto. Si me equivoco, tú dime, ¿eh? Vas muy bien. Este, hay una frase que vi que decías que me encantó, que decía, dame un día, ¿no? Y te daré, y yo te daré el resto, ¿sí? Es correcto. A ver, cuéntanos de esa frase. Bueno, eso nació porque normalmente mis cursos duran un día. Ok. O muchas veces mis asesorías personales, la gente de pronto piensa que es como ir al psicólogo, ¿no? Y que los voy a ver 100 veces, y hay veces que los veo nada más una vez. Hay otros que sí, como Hitch, me dicen, no, 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 yo quiero que me lleves de la manita hasta que lo logremos, y ahí sí. Pero normalmente un curso mío es un día, o una asesoría es unas horas, donde una cosa que yo hago mucho es cambiar nada más, o es mucho también, pero la perspectiva de la gente de cómo se enfocan acerca de las relaciones, ¿no? Ok. Porque lo que más me pasa en mi trabajo es que la gente tiene una visión gigantesca, abrumadora, donde Diosito, el destino, el amor, mi físico, mi todo, y yo tengo un approach mucho más científico y estratégico de, no, no, olvídate de todo eso, y tú sigues estos 10 pasos y lo vas a lograr. Ok. Entonces, muchas veces me toma un día cambiarle la perspectiva a alguien, y con que cambies tu perspectiva, puedes cambiar toda tu vida. Ok. Entonces, realmente la base, la base de la clave, obviamente se dice muy fácil, ¿no? Pero la clave es la perspectiva propia de uno para todo lo demás. No son trucos, no es manipulación, no. No, no, si lo piensas, bueno, más bien se los comparto. Yo veo la conquista, el amor, las relaciones, muy parecido a una venta de un producto. Ok. Y normalmente nadie hace eso, de hecho incluso suena feo, ¿no? Tengo gente que me dice, nadie, ya no soy un producto, no me califiques, yo, no, espérate, relájate. No, es nada más una forma de pensar. En el sentido de, de que mucha gente piensa, no, pues yo así soy, y así le tengo que gustar. Y tal vez es tímida, calladita, celoso, panchero, y pues así no lo vas a lograr. Claro. O también piensan, no, no, solito va a llegar cuando lo deje de buscar, ¿no? Frase célebre de una señora de 80 años que tiene 20 gatos. Entonces, yo... Yo también la he usado ahora. Sí, sí, es correcto. Y entonces yo le digo a la gente, no, 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 es al revés, velo como una empresa, velo como matemáticas. Si tú eres dueño de una empresa, pues entre más gente te conozca, más probablemente vendes el producto, ¿no? Es simple matemática. Entonces, si tú eres una persona soltera o soltero, entre más amigos hagas, algo de ahí va a salir. Y esa es apenas una primera estrategia. Ahora, ya conociste a alguien que te gusta, normalmente le dejamos al destino y a Diosito que se enamore o que haya una relación. Pero hay muchas cosas que son obvias que puedes hacer que van a aumentar las probabilidades de que eso pase. Y así se basa como toda mi estrategia, etapa por etapa, paso por paso, por todos los canales, incluidas redes sociales. De forma que uno se hace responsable de lograr que la otra persona se entere de que eres una cosa maravillosa y por ende eso genera una relación. Supongo que sin cambiar tu personalidad. Algunas cosas sí. Sí. Porque, aunque es muy loable y muy bonito decir, este soy yo y así que me quieran, de pronto tenemos cosas que, dude, sí sería prudente que cambies eso, ¿no? O sea, de personalidad o de físico. De pronto me llega un cliente de un día una asesoría con un diente amarillo y yo así no podía dejar de verle el diente. Hasta que dije, dude, no vamos a hacer nada hasta que arregles esa madre, güey. Porque si yo no puedo dejar de verlo, imagínate una chava. Claro. No, o sea, se nos van a caer todas las ventas porque tu diente ese feo, güey, ¿no? Claro, y al final es imagen, o sea, es imagen y es personalidad. O personalidad, justo eso es a lo que iba. Por ejemplo, yo con clientes hombres, que tengo muy pocos clientes hombres, casi todas mis clientes son mujeres. Eso no lo esperaba. Qué interesante. El 80% de mis clientes son mujeres. Ok. Pero con mis clientes hombres es una cosa que hago muy seguido. Para mí el mandamiento número uno de ser un hombre intentando ligar es ser divertido, ser entretenido. De acuerdo. Entonces yo con mis clientes hombres en la sesión les digo, haz de cuenta que yo soy tu dater. Hazme reír, entretenme, cuéntame una historia. Y te lo opino, y te lo opino, ¿no? Y aguanto vara y hasta que me doy cuenta que de plano no pueden. Entonces les digo, este rasgo de personalidad tuyo, o más bien esa carencia de esa personalidad, la tenemos que diseñar. Así que, a ver, cuéntame una historia, cuéntame, ¿te has roto un hueso? Sí, cuéntamelo. Me lo cuenta y le digo, ¿el nivel de cuánto me emocionó tu historia te doy un 5? Échale más ganas, güey, échale más salecita, más pimienta, exagera, algo, güey. Sí, muévele. Entonces lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar hasta que el intento número 10 le digo, ahora sí estuvo chida tu historia. Esto es lo que tienes que hacer en un date. Y entonces el que no tenía mucha personalidad, resulta ser que sí la tiene, nada más que nunca lo había intentado. Eso, es mucho el miedo, ¿no? Digo, yo como hombre, tú también lo habrás vivido, bueno, ya leí toda tu grafía en el libro, me encantó, pero muchas veces es el miedo, así como lo que platicábamos del miedo a escribirte, oye, ¿quieres venir a mi podcast? Es el miedo de, no, es que imagínate que mejor no salgo, mejor me quedo en mi zona de confort, aquí estoy bien, chance y no necesito una relación, ¿no? Porque me da miedo quedar mal, que piensen mal de mí, que la cague en alguna historia. Y creo que eso pasa con muchas cosas, no nada más con la relación, ¿no? Ahora que me platicas, este punto no les va a servir solo en una relación, es venderte realmente a hacer todo, es una cosa que hay que aprender a manejarla. Claro, ¿cuántas veces no han comprado un producto que tal vez incluso ni querías, pero porque el vendedor te cayó tan bien o fue tan hábil, que llegas a tu casa y dices, esta madre qué, güey. Cuánto lo veo, ¿sabes? Claro, sí, no, pero, y es una habilidad que abre puertas, genera relaciones públicas, genera ventas y genera amistades y parejas. Claro, ok, sí, justo lo veía en Shark Tank, yo me soy fan de Shark Tank, y decían mucho, yo quiero tenerte a ti, pero no tu producto, tu producto es una cagada, ¿no? Traes un, traes justo aquí uno, un tubito de plástico, que es eso, ¿eh? Un tubito de plástico, un hoyo para cargar bolsas, es un desastre tu producto, no sirve para nada, pero tú eres una máquina, te quiero contratar a ti, me asocio al 30% contigo y hacemos algo nuevo, ¿no? Porque es para todo, como dices, la relación es todo, pero enfocámonos en relaciones, porque es el capítulo, ¿no? Entonces, dices que tienes el 80% de tus clientes son mujeres. Qué interesante, porque uno pensaría, ¿no?, que el hombre se acerca, o sea, el hombre es el que se acerca a conquistar, ¿no?, en el supuesto hollywoodense, ¿no?, romántico, el hombre se acerca a conquistar y entonces, pues, tienes que tener tus técnicas para no sé qué, para llamar la atención y que te volteen a ver, pero el 80% son mujeres. Creo, creo que ya que lo pienso, las mujeres somos mucho más inseguras normalmente, vamos a, no, no quiero hablar en una escala grande, no estoy, no estoy diciendo que sé datos, pero sí, por lo que he vivido, sé que somos mucho más inseguras que los hombres y mucho alegar también, o sea, por más que digan, es mujer y se le acerca más fácil, claro que no, tienes que, tiene su parte, tiene su parte, entonces yo creo que eso es lo que, yo creo que están buscando seguridad en sí mismas. Esa es una de las razones, pasan varias cosas, la primera es que como vivimos en un planeta machista, en países machistas, y los hombres tenemos muchas características peculiares por tener que ser el macho alfa, la mayoría de los hombres no pedimos ayuda, aunque la necesitemos. Yo he tenido clientes, que esto se va a identificar mucho con nuestro patrocinador, que he tenido clientes que me dicen, ¿dónde puedo comprar tu libro sin que nadie me vea? Y ahí me tienes a mí comprando bolsas negras para enviar un libro, ¿no? Para que nadie vea que es un libro de ligue, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que las mujeres son mucho más dadas a buscar crecimiento personal. Yo incluso hago la broma y le digo a mis clientes hombres, no importa de qué sea un curso, siempre va a haber una mujer, porque curso de lo que sea a una mujer le va a interesar, y en cambio los hombres ir a meternos en un curso es así como, no, yo puedo solo, yo ya sé, ¿no? Yo soy todas mías, yo qué sé. Entonces, y además ya al final cuando yo me empecé a dar cuenta que tenía mucho más seguimiento de mujeres, empecé a dirigir más mi marketing a las mujeres, porque además yo en un año yo creo que hago unos, pone tú, 40 cursos al año, de los cuales la mitad son mixtos, siempre hay más mujeres que hombres, los de mujeres siempre están así, y los de hombres siempre estoy pariendo chayotes para llenarlos. Entonces, ¿cómo crees? Está cañón. Bueno, aquí nos van a ver muchos hombres, espero yo, y ya saben, ya saben, yo me iba a meter, ¿sabes que me metí a un curso tuyo? Pero era una máster, que hubo ahí un error técnico, no me acuerdo qué, y al final yo estaba en mi casa mentando madres con mis amigos, no, es que yo me quería meter, ya les había puesto, éramos cinco, les dije, se sientan y vamos a ver el curso, y hubo ahí un error, y entonces dije, no, pues ya no se va a hacer, y al otro día vi stories, dije, sí se hizo, no me enteré, ¿no? Entonces, pero, seguro nos van a escuchar muchos hombres y muchas mujeres, y ya saben, el efectoleopi.com, ¿no? Es correcto, esa es mi parte. Ahí es donde están todos los cursos, las asesorías. Viste, sí traje un poquito de tarea. Muy bien, ¿no? Muy bien. Bien estudiado, bien estudiado. Yo no soy entrevistador, pero algo de tarea. Pero bien, bien ahí. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Hoy vamos a ver dos temas grandes en el podcast, y vamos a entrar con la carneta en cada uno. El primer tema es ligue. Ligue en, o sea, el proceso de ligue, cómo empiezas, qué pasa antes de llegar al lugar, ¿no? Cómo tienes que preparar, a qué lugares ir, qué lugares funcionan, qué lugares no, ya en el lugar, qué tienes que hacer, por dónde, ¿no? Y de ahí, cómo pasar a la primera date, qué pasa en la primera date, la pregunta de, ¿en cuántas dates puedo darle un mes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. ¿Qué tenga que ver con dates? Y un poco más allá de, ok, de cómo pasar de una date a una relación. Y todo esto con todas estas técnicas o tips para, de ligue y de seguridad personal. Y después, hablando de, ya vamos a hablar de experiencias. Y después vamos a pasar a, el tema del sexting, que hoy en día es un tema que está muy hot, en redes y en todas partes, porque, pues, ya es un formato de ligue que hoy en día funciona, o sea, se usa mucho. Con todas las aplicaciones que tenemos se usa mucho y entonces vamos a hablar un poco de, de, pues, algunos tips para hacerlo correctamente, que se hacer, que no hacer, cómo tener seguridad y protegerte en este tipo de temas. Y bueno, ¿no? Vamos a, a empezar para, para que esto no dure siete horas, que estaría padre, pero pues, entiendo que hay que darle, ¿no? Entonces, pues, bueno, empecemos con el proceso, el proceso del ligue, de la primera, lo primero que tienes que hacer, antes de salir al ruedo, ¿no? Como hombre y como mujer, vamos a hablar de todo, antes de salir al ruedo, ¿qué es lo común y qué deberíamos de hacer? Supongo que cada quien es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo estaba soltero, pues, yo era muy de, muy clásico. Yo me quería vestir bien, rasurarme, si tenía el pelo mal, me corto el pelo, me perfumo, me lavo los dientes siete veces, me compro mis hoes, mis chicles, lo que sea, abro la puerta, o sea, tengo planeado abrir la puerta, tengo planeado, no sé, como que muy clásico, porque a mí me gusta y me siento seguro con eso, pero sentirme que, ya no hay nada, que pueda salir mal, dentro de lo que está en mis manos, antes de llegar, ¿no? Así soy yo. Qué preparado, no creo que mucha gente sea así. Bueno, así era yo, sí, fue hace mucho, cuando quería ligar todo el tiempo, pero, es que ya, ya estoy en una pareja, pero, así era yo. Muy bien. Cuéntanos, ahorita vamos a pasar al, a la otra. Sí, no, no, yo también quiero escuchar. Yo le agregaría, porque es un fenómeno que, que pasa todo el tiempo. Digamos que hay, hay como un grado de cuánto le echamos ganitas a la que yo llamo preproducción de ligar, ¿no? Que es justo lo que estábamos mencionando. Todos, o la gran mayoría, le echamos ganitas al físico. Claro que sí. ¿No? Le echamos ganitas a la ropa, a la lavada de dientes, tal vez pensamos en cosas como la que dijiste, que es abrir la puerta, llevar dinero, traer el tanque lleno, ir a un lugar bonito. En el caso de las mujeres, ahora nos dirás, pero a lo que por lo general nadie le echa mucha preocupación es a cuando abra la boca, ¿qué voy a hacer? Ok. No, todos llegamos y ya que estamos ahí decimos mierda, qué chingados le digo, de qué platico, ¿no? Y te gusta el pan, ¿no? Y empiezan los pedos. Ahí es donde entro yo, yo eso es lo que más preparo a mis clientes. Y entonces yo les digo, bueno, para empezar, como en toda buena venta, regresando a la metáfora, entre más estudiado tengas al cliente, más vas a saber de qué hablar. Entonces, si la chica o el chico con el que vas a salir lo tienes en redes sociales, qué bendición, ahí tienes un mapa. Claro. Para empezar, ¿no? Segundo, aunque tengas el mapa, no es nada más responsabilidad de lo que a ella o a él le guste, sino tú, de ti, qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Entonces, a ver, cuéntame, tienes buenas historias o qué cosas tienes tú que necesitamos que la otra persona sepa, pero cómo se las transmitimos sin que suenes presumido mamón. O que parezca entrevista. Claro, y que sea más bien, y te voy a contar una historia que me pasó el fin de semana pasado, pero que esa historia traiga por dentro toda una estrategia de, te vas a enterar de cinco cosas bien chidas mías, para que al final de la historia, la otra persona diga, nice. Jala. Ahí es donde entro yo. Ok. O sea, convertirlo en un storytelling, convertirlo en algo que sea divertido de escuchar, porque si no es, pues dame todo mi currículum y ahí lo lees y luego me dices si te gusta o no, ¿no? Es algo divertido de escuchar para que sea un momento agradable y inconscientemente ya supiste que el güey le gusta, no sé, es aventurero, que el güey es limpio, que el güey le gusta viajar, que en esa, en esa historia que nunca le dijiste me gusta. Claro, tienes como un general view de lo que estás entrando, ¿no? Ok. Pero no se lo presumiste, le contaste una historia. eso, porque si no es como, sí, pues qué padre que tienes tres coches y tienes tu reloj y tienes no sé qué, pero. Exacto. ¿A qué me estoy metiendo? Contrátame a trabajar, no quiero estar contigo amorosamente, ¿no? Y todo esto, yo procuro, por lo menos con mis clientes, que sea todo el tiempo pensando que no te estás dirigiendo a tu propio género en el caso de relaciones heterosexuales. Ok. Porque de pronto tendemos a hablar de cosas que a nosotros tal vez nos apasionan, pero que al otro género realmente no, ¿no? Por ejemplo, yo me compré mi primera moto hace dos años y la amo, tengo una cámara en mi garage para ver mi moto cuando estoy de viaje, cosa que cualquier mujer va a decir, tú voy al psiquiatra, ¿no? En cambio yo en viaje, ah, mi moto está bien, ¿no? Se lo quiero checar que todo se da río. Exacto, entonces yo podría correr el riesgo de, como me gusta tanto, hablarte en una cita contigo dos horas en mi moto y tú vas a estar así con cara de, ah, qué chido, ¿no? Entonces aquí el chiste es pensar, ok, sí, esto es mío y tal vez lo menciono, pero ¿qué le gustaría a la otra persona? ¿A dónde nos vamos? Yo tengo una historia, yo tengo una historia. A ver, pues échale. Primero que nada creo que es importante que también tomemos, hablemos del punto del, dentro de la preproducción, el, cómo, cómo la invito, ¿no? Creo que eso también es un tema difícil para los hombres, el, el approach que voy a tener. Yo tuve una experiencia, la verdad muy padre, no conocía yo a este güey y lo primero que me escribió fue, obviamente se presentó, hola, me llamo tal, tal chance me conoces porque me presentó una amiga, una amiga mía me dijo que me iba a gustar tal vez conocerte y, pues te quería preguntar si te gusta el boliche, quieres venir al boliche conmigo, o sea, fue tan fácil, tan, no, no fue como quiero conocernos y literal fue como hola, me llamo tal, tal vez me conoces por esta persona y pues quería ver si te gusta el boliche, tienes ganas de ir al boliche mañana. Y fue como un buenísimo, no me tuve que yo meter a una plática incómoda en la que no sé qué va a pasar, como que fue un approach que me encantó y creo que estaría bien saber algunos tips de cómo tener este approach con la primera persona, porque creo que es un tema complicado para mucha gente como, ¿qué le pongo? ¿Cómo empiezo esta conversación con alguien que quiero algo más? Bueno, yo ahí tengo dos temas simultáneos, el primero es, yo siempre le digo a la gente que yo no enseño a ligar, yo te enseño a hacer un chorro de amigos y luego hacer que uno de esos amigos se enamore de ti, es diferente, porque de entrada ya pensar voy a salir a ligar ya te pone tensión, ya es así de, la tengo que besar hoy, o tengo que convencerla que se vaya a la cama conmigo, o las mujeres, no, tengo que lograr que se enamore y que quiera una segunda cita, y yo, no, 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 relájate, aquí nadie va a ligar nada, tú nada más vas a ir a platicar de una forma divertida, emocionante, chida, empática, que la otra persona se la pase de poca madre y tu misión hoy no es ligar, tu misión hoy es conseguir una segunda cita, y tu misión en la segunda cita es conseguir una tercera, y así nos vamos y vas a tratar de conseguir todas las que puedas para que dentro de esas citas poco a poquito logres que la persona se interese en ti, y entonces la otra persona es la que te va a querer ligar y se vuelve más simple, esa es una, y la segunda es, incluso tengo un video completito que se llama, como invitar a salir a alguien, invitar a salir a alguien exitosamente, porque normalmente lo hacemos, porque nuestro estómago dijo ahorita y lo hacemos improvisado, aunque él echó un poquito más de ganitas, porque dijo voy a pedirle algo más casual, algo más relajado, pero por ejemplo, yo cuando enseño a alguien a salir, a invitar a salir, tengo muchas reglas, la primera es, hazlo con tiempo, chorro de gente, quieres ir a comer hoy, ya tengo plano, como yo contigo, gracias, exacto, corrías el riesgo, de que como la invitación era hoy mismo, saliera mal, claro, esa es la primera, la segunda es, muchas veces invitamos a salir, y dejamos toda la responsabilidad, de que la otra persona quiera salir, a nuestra forma de ser, a nuestro, a mi yo, cuando yo podría aumentar mis probabilidades, si le agrego cosas, como por ejemplo, si tú me dices hoy, Leopi, te invito a comer, pues igual te digo que sí, igual te digo que no, pero si tú me dices, te invito a comer a este lugar, que sabes que a mí me encanta, es mucho más probable que te diga que sí, ahora, si además me lo dices por WhatsApp, y cuando me lo dices, traes una foto brutal, es aún más probable que te diga que sí, pero tal vez me dices, te invito a comer a este lugar, o el domingo, o el próximo sábado, entonces tengo dos opciones para escoger, y es con tiempo, y es con una buena foto, y es con un contexto, que me va a antojar la salida, incluso afecta que me invites de día o de noche, porque yo en las mañanas, me levanto de mal humor hasta que desayuno, a mí me pides algo en la mañana, y te voy a mandar a volar, pero si ya desayuné, ya está contento, totalmente de acuerdo, es más, si tú quieres que alguien te diga que sí o sí, para una cita, invítalo en quincena, lo acaban de pagar, seguro está contento, exacto, pero si nos darrifamos así a lo wey, pues las probabilidades cambian, sí, a veces, a mí me pasaba muchísimo, porque yo soy muy, era muy explosivo, entonces se me antojaba, y era como, oye, qué onda, normalmente, chance a alguien que intentaba que me conozca, o que conozca de algún contexto, porque si no es muy raro, siento yo que de repente, ver en Instagram a alguien que te gustó, que no tienes idea quién es, que no tiene idea quién es, y decirle, hola, me gustó tu foto, estabas muy guapa, y me gustaría invitarte a tomar un café, siento que no hay, no hay manera, es muy difícil, no hay manera que te digan, va, bueno, no sé, están ahorita el trend este de TikTok, de, de, queremos la Champions, no sé si has visto sus videos, no, son dos, digo, no sé si es real, pero son dos tipos, son dos güeyes que, uno le dice, queremos la Champions, ¿no? Y le manda la foto de una chava de Instagram, que está guapísima, o una actriz, o Dana Paola, creo que salió ahí, o sea, ¿sí? y le escriben por Instagram, y le dicen, oye, pues vamos a echar un café, y según que les dice que sí, ¿no? Pero está muy este thread, porque es tan, siento que es tan imposible que pase, o difícil que pase, que por eso se hizo viral, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, tener tiempo, planearlo bien, y también eso que decías de que, oye, me pasó este contacto a esta persona, o conozco a esta persona, creo que tener una referencia, que le dé confianza, ayuda, es buena, no siempre se puede, ¿no? Ahora, esto es, estamos pensando en el primer mensaje, órale, ahí no estamos cubriendo con una pantalla, no es fácil, pero no estamos cubriendo, pero imaginemos que, no puede, o sea, a ver, tú ves una persona, estás en un bar, en el antro, en un bar, y ves una persona que te encantó, no te decía cómo se llama, no la puedes investigar, no puedes, no tienes tiempo, ¿no? Entonces, siento yo que es el ambiente más difícil como hombre, como mujer también seguramente, como hombre, para pararte y agarrarte los pantalones y decir, voy a ir y voy a ver qué onda. No sé, porque para empezar hay alcohol de por medio, el alcohol ayuda siempre, vamos a ser realistas, obviamente, es fácil, te abre la puerta un poquito, ¿no? Y creo que también, no sé si soy la única, si estoy loca, pero tenemos nuestras técnicas, técnicas, ¿no? O sea, yo siempre me voy por el típico cigarro de, ¿tienes un encendedor por ahí? Nunca falla, ¿eh? O sea, nunca falla, sí, yo estoy diciendo, en la persona, obviamente, si vas en un plan, a ver quién viene por mí, a ver qué voy a hacer, pues es mucho más difícil, porque, número uno, la vas a pasar horrible, porque vas a estar enfocado todo el tiempo, a encontrar algo, ¿no? Si vas en plan, la voy a pasar chingón, o sea, voy a hacer yo, voy a disfrutar, voy a pasarla bien, y si en algo, número uno, también voy a voltear a ver, el tema es el approach, como dices, pero también, tan fácil como, ayudar un poquito, ¿no? O sea, si vas a lo que vas, que es a coquetear, en este punto, sí es, es mucho más fácil de lo que creen, las mujeres lo están esperando, muchas veces. Pero por ejemplo, a ver, imaginemos que yo estoy acá, con mi trago, con tu cuba, porque así estoy yo en el atro, con mi trago, con mi cigarro, lo que sea, te veo a lo lejos, ¿qué señales, imaginemos que quieres que me acerque? Ok. Imaginemos, ¿cuál es la señal? Yo estoy optimista. Ven ahí, ¿Qué señales tú me estarías dando? Porque muchos, bueno, no sé si todos los hombres, muchos hombres no entendemos indirectas. Sí, no, muchos hombres no entendemos indirectas. Entonces, ¿qué, y esto es un tip, que nunca han escuchado, eh? Tú, te volteo a ver, ¿qué tengo que, qué tengo que buscar? ¿Cuáles son esas señales que tienes que buscar? Para decir, ok, ella no me va a mandar la chingada. Número uno, si te voltea a ver, y estamos en un constante, eye contact, es muy clave. O sea, si yo estoy volteando a ver a mis amigas, y de repente volteo, digo, ese güey me está viendo, no te va a volver a ver, si no estoy interesada. Ok. Pero si me gustó, va a ser como, ok, voy a empezar a tener esta conversación en mis ojos, y a ver si lo agarro. Ok, ok, ok. Muchas veces pasa que pasas por el, o sea, las niñas también pasamos por la mesa de los güeyes para, sí, la cosa ya, aquí estoy, ok, o sea, sí. La vueltita. La vueltita. La putihuelta. Ah, sí, la putihuelta. La verdad, sí, sí, así se llama, ese es un nombre científico. Es una clave, claro. Todas lo hemos vivido. Y también, no sé si, a mí pasa mucho con mis amigas, tenemos estas clavecitas de, como que por ahí está, por ahí, por ahí algo, algo podría pasar. Ok. Y te ayudan las amigas, o sea, hasta es de que, güey, pues vamos, vamos a, vamos a ver cómo, vamos a intentar ver si tomamos un shot juntos, o a ver qué, y llegamos, empiezas a bailar y chocas. O sea, hay muchas clavecitas, que son pequeñas, pero si te pones, si te pones buzo, las ves. Ok. Te aseguro que las ves. Y también, si, si me, que una persona se te acerque por fuego, creo que siempre tiene algo que ver con, o sea, si te te está acercando es por algo. Ok. Si te escucho a ti. Pero creo que es mucho. hay 300 personas en el antro, ¿por qué te pedí a ti que no estás fumando cigarro? Todos los meseros, tienes que entender esa parte. O sea, a lo mejor que te quieres llevar un mesero, no sabría, no sabría la diferencia. Sería como un, tienes encendedor, ya, ahí tendría que ser algo muy diferente. Pero no, creo que las miradas son muy, muy importantes. Claro. Bueno, justo lo que estás contando, yo lo explico como, como sistemático, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, yo le digo a las mujeres, hay dos formas de conocer a alguien en frío, en un antro, en la calle, en un restaurante. Con los hombres solo hay una. Ok. Por ahí les va. La primera, que es justo la que dijiste, yo le digo a las mujeres, mándale la señal de que se puede acercar sin que lo vayas a rechazar. La señal es, haz contacto visual una vez, y repítelo varias veces. Con una micro sonrisa, coqueteando un poquito, jugando con tu pelo, whatever. Todas esas, si el hombre tiene dos o tres dedos de frente, o dos o tres cubas encima, va a decir, ay, güey, esto no es una casualidad, ya es la quinta vez que se me queda viendo. Tengo que ir. Entonces ya, él viene. Es la primera, que es relativamente simple. La segunda, es la misma que le enseñó a los hombres, que yo lo llamo la técnica del taxista platicador. La técnica del taxista platicador tiene un proceso. Primera parte del proceso es cambiar tu estado de ánimo, ¿no? Que no te acerques con miedo, con pena, a ver si no me rechaza. Sino que te pases a un estado de creatividad chistosa, divertido, buena onda, buena energía. Segundo paso es generar proximidad. Que puedes, que no llegues a hablarle, sino que por alguna razón termines junto a él o junto a ella. Entonces, fue a la barra a pedir unos shots, tu excusa es ir a pedir algo. No vengo a ti, vengo a pedir algo. Porque si vengo a ti es muy agresivo, ¿no? Es decir, vamos, ¿no? Pian, pian, aguanta, aguanta. Tercera, ahí empieza lo que sí realmente se llama el taxista platicador. Esto yo lo aprendí de un amigo que habla hasta con las piedras. El güey no hay forma de que se calle. Y cuando habla es muy divertido y muy interesante. Ejemplo, cuando yo salía con él y con mis demás amigos a ligar, salíamos a la condesa. Íbamos de bar en bar buscando un lugar donde hubiera algo agradable. Encontrábamos una mesa de chicas guapas, le pedíamos al capitán de meseros una mesa junto a ellas. Proximidad. Siempre nos sentábamos de forma que mi amigo Andrés quedara el más cercano a la mesa de las niñas, porque es el mejor taxista platicador que tenemos. Y entonces Andrés paraba a la oreja y de pronto escuchaba que la mesa de al lado una chica decía, eso está con madre, güey. Y entonces Andrés se enchingaba, ustedes son del norte. Ah, mi abuelo es del norte, ¿de dónde son? Y todos así de, ya estamos dentro. Y entonces Andrés era siempre nuestro gancho para entrar. Siguiente paso era encontrar un tema de conversación interesante, que ahí teníamos también un suerte porque Andrés es piloto. Entonces él les preguntaba, ¿ustedes qué hacen? Hablaban, ellas les preguntaban a él, ¿tú qué haces? Y decía, soy piloto y ya se abría todo un mar de posibilidades. Andrés hablaba unos cinco o diez minutos, es muy chistoso, es muy divertido. Y luego les decía, no, pero espérense, el trabajo interesante no lo tengo yo, lo tiene ese güey. Y entonces yo era el segundo en entrar, ¿no? Así de, leopi ven. Entonces entraba el segundo. Y así nos íbamos. Cuando nos dábamos cuenta, media hora después estábamos todos en la mesa de unas chavas platicando. Entonces, como mujer también aplica. Como mujer lo que podrías hacer es, si le mandaste dos o tres señales de veme y no reaccionó, tan sencillo como que te le acerques y le digas, perdóname que te estoy viendo desde allá, pero estoy segura que te conozco. Esa no funciona de hombre a mujer, porque de hombre a mujer, ustedes esas la han oído cien mil veces. Tú dirías, claro, güey, y yo me chopo el dedo, me vienes a ligar. Pero de mujer a hombre sí funciona, porque esa a nosotros nunca nos la aplican. Claro, y te sientes importante. ¿Sabes qué pasa? Me ha pasado mil veces que me acerco a un güey y como que no lo cree, como que me dice, o sea, como que no, se queda friseado de que se me acercó ella. Creo que pasa, no, no por mí, ahí sí, pero me pasa mucho. No, pero sí, porque eres alta, estás guapa y las mujeres no se acercan. Claro, momento en el que se frisean es de que digo depende de tu personalidad. Yo siempre le digo tranquilo, la estamos pasando muy bien. O sea, ya no, disfruta. Estás bailando, vamos a bailar, vamos a disfrutar. También ese aprovecho es importante, pero qué podrías decirle a estos hombres que se te acercó ya, ya la tienes ahí. Pues órale, ponte buzo, porque no se queden de qué está pasando. Esto es normal. Esto está pasándome a mí. De hecho, de hecho, parte de cuando entreno a hombres en esto es justamente que estén listos, para cambiar de modo, de modalidad, de si estaba yo cansado, aburrido, triste, de malas, enojado, asustado porque se me acercó ella a mí. Es así poder pasar a, vamos a platicar. No, porque además a las mujeres les gusta mucho platicar. es común, es común. Las mujeres usan 21 mil formas de comunicación en un día. Nosotros solo 7 mil. No, entonces, por eso tú le dices a una mujer que hiciste hoy y agárrate, va a ser 40 minutos de información. Pero yo te pregunto a ti, que hiciste hoy, me vas a decir, desayuné y me vine a trabajar. ¿No? Fin. Entonces, claro, entonces yo le digo a mis clientes hombres, si ya tienes a la mujer enfrente, lo más importante es que hables y que hables de una forma divertida, empática, emocionante y al mismo tiempo hagas que ella hable de preferencia de algo que le apasione a ella. Porque si estamos hablando del presidente o de contaduría, pues no va a pasar mucho. Pero si te pregunto qué es lo que más te gusta hacer en la vida y te hago que hables de eso, esa plática va a fluir, mi monito. Claro, tienes toda la razón. Creo que sí es muy importante. Sí, ¿de qué hablamos? Me gustaría, justo tomando este tema, me acuerdo de, lo he hecho mucho, pero me acuerdo que en el libro, en conversación había algo que decía, que si tú le preguntas cosas que le hagan feliz, o sea, que sean recuerdos que te hagan, te lleven a un lugar feliz, a algo que te apasione, a algo que te haga sonreír, entonces te van a relacionar con ese sentimiento, con esa emoción, ¿no? Claro, lo vas a asociar y es muy sencillo, es programación neurolingüística pura, ¿no? O sea, todos asociamos cosas a otras cosas, ¿no? Hay un olor que te recuerda a tu abuelito o a tu abuelita, hay un lugar que te recuerda cuando eras chiquita y te llevaban tus papás, hay una canción que te recuerda a tu graduación de la prepa. Entonces, ¿cómo se generó eso? Pues porque en esos lugares hubo sensaciones y sentimientos fuertes, potentes y bonitos. Entonces, si tú, el tema de conversación con alguien, generas que se vaya a lugares donde se emocione y esté feliz, si la cita fue en un lugar que a la otra persona le gusta, si la música lo está motivando, todo eso hace un... Ya tienes la segunda. Claro, todo eso hace un ponche y paquete, porque la otra persona va a llegar a su casa diciendo que bien me la pasé, no sé por qué, pero me la pasé re bien, pero es por todo. Claro, es el ambiente y la cosa, es todo, no nomás es, si tenemos una gran conversación en un callejón oscuro, probablemente sea la peor cita del mundo. Yo le digo a mis clientes hombres, hay una gran diferencia entre pedirle a una chica que sea tu novia al atardecer en la montaña, que en el estacionamiento de Walmart. Totalmente. ¿No? Y le estás haciendo lo mismo. Y es lo mismo. Y le estás haciendo lo mismo, colgando las palabras a la misma persona, pero claro que hay que trabajar un poco para que sea... Que el entorno te ayude, que el entorno te ayude. Yo creo que lo más básico y lo más clave, estoy de acuerdo que el entorno es muy importante, pero sí una buena plática puede hacer hasta que el guapo no esté tan guapo. O sea, tipo, si son dos amigos y está el guapísimo, pero el que tiene muy buena plática, creo que gana siempre. Yo hago con mis clientas una cosa muy chistosa, cuando les hablo de cómo aumentar el interés de una persona, porque les digo, a mí me queda claro, y se comprueba mi teoría al 100%, que es posible gustarle a alguien a quien no le gustabas. ¿Y saben por qué lo sé? Porque todas ustedes mujeres tienen un exnovio feo. Y todas tienen un exnovio feo. Y entonces, ¿por qué el chango ese que la primera vez que lo viste dijiste, ni de pedo, güey, ve nomás, qué horrible, pero dos meses después era tu novio. Pues porque ese güey era divertido, bailaba, cocinaba, era caballeroso, tenía buena plática, te trató como reina, fue subiendo puntitos, tu nivel de interés intelectual empezó a subir en él, y pasó un fenómeno muy chistoso, que es que en las mujeres, cuando el nivel de interés intelectual aumenta... Te lo ves más guapo. ...el nivel de interés físico aumenta. Te lo prometo. Y lo empiezan a ver más guapo. Es verdad. ¿Sí? Hasta que llega un momento que andas con el feo, todas tus amigas que no recibieron el tratamiento intelectual dicen, güey, está re feo, pero tú recibiste todo eso y dices, no, güey, tiene onda. Algo tiene. Algo tiene ahí. Años después cortan, ya se te salió del sistema este güey, lo ves y dices, ¿qué estaba yo pensando? Está espantoso. Pero pues, ¿por qué generó este fenómeno? Entonces, ese fenómeno de aumentar el interés a los ojos de alguien, es lo que yo le enseño a mis clientes. Ok. Muy interesante. Ay, necesito tomar todos tus puces. Todos tus puces aquí. Sí, sí. Sí, esto es un regalito que le estamos dando, nada más, ¿eh? Bueno, a ver, ahora, en el general, ¿no? Pues ya hablamos mucho de, 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 de sí, del mensaje, de, de los antros y de los lugares y de la prima de conversación y de los dos puntos de vista, pero es una realidad que hoy en día y en el COVID más aún, tuvimos, si queríamos una relación con alguien, tuvimos que aprender a, 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 a hacerlo virtual, a empezarlo virtual por lo menos, ¿no? Y, pues obviamente fue el, el mejor momento para las aplicaciones de dating. Tinder, Bumble, este, no sé qué más hay. Happen, Badoo, Globo, Adopt a un chico. Venga, ahí está. Y, obviamente, pues esas aplicaciones, aunque las aplicaciones dicen que no, traen una carga sexual muy importante. Un gran porcentaje de la aplicación, ¿no? De la gente que está en esas aplicaciones porque quiere un encuentro casual. Que todo bien. O sea, si el objetivo es conjunto y es, y es, y es de las dos partes. Exacto, si lo tienen claro los dos desde el principio. ¿No? Pero, voy a entrar un poquito a esa parte, pero empecé nada más para conectar, vean que, para conectar. Qué elegante. ¿Eh? Pero si lo digo yo, no es elegante. Pero bueno. Este, nada más pasemos al ligue, un ligue, pensemos en, en, puede ser amoroso, puede ser sexual, pero ligue real y no nada más de mandar tu foto del dick pic. Por favor, no hagan eso. No, no, vamos a entrar a eso. Gracias. Pero ligue, para el objetivo que sea, pero ligue en serio, en una aplicación. ¿No? Quiero, a ver si, vamos a hacer una mini dinámica. Tú con tu experiencia, tú con tu experiencia y yo ahorita me invento algo. Eh, ¿cuál es la mejor? Ahora, pick up line, la mejor frase de inicio en una de estas aplicaciones. O sea, yo tengo un amigo, que siempre lo cito y se me olvidó decirle, pero, él lo que hace es, en su descripción de, de Tinder, dice, a mí me encantan los tacos. Y su primer mensaje es, ah, no, no es cierto, perdón, en su descripción dice, tengo promoción, te invito unos tacos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y tú invitas las chelas, ¿no? Y entonces, su primer mensaje es, hola, te ganaste, el, el, la oferta de la promoción de tacos y chelas, este sábado, solamente te falta confirmar que la quieres cobrar. O sea, ya sabes, es como un muy cagado de, de, de un juego, y entonces es muy chistoso, y van a hacer unos tacos y unas chelas, ¿no? Esa fue su estrategia. Pero, ¿cuál sería, aunque no es una frase específica, porque obviamente cambia, pero, ¿cuál sería las claves, de esta primera frase en una app, que sea diferente a, a todas, porque, Lola, ¿cómo estás? Ya, Chole, algo que te diferencie, que no sea manipulador, porque te diferencie que digas, ok, no sé qué va, pero me interesa contestar, ¿no? A ver, tú, uy, no sé cómo está tu experiencia en apps, no tengo idea, pero chance y. Es baja, pero, hay, hay algo por ahí. Pues, yo creo que, tristemente, creo que no he tenido yo mucho el approach principal, como que siempre llega como, el, hola, ¿cómo estás? Pero creo que, tener un plan interesante, siempre ayuda. Ok. O sea, el llegar, el empezar diciendo, vi que hay una exposición nueva, en el Museo Tamayo, veo que te gusta el arte, no te interesaría. creo que eso es clave, perdón por interrumpirte, veo que te gusta el arte, es porque en tu perfil decía, me gusta el arte, ¿no? Creo que es importante, como decías, investigar, puedes investigar en su perfil de Tinder, no importa, pero, algo que tenga que ver con sus gustos. que sepas que conectas con él, no vas a, no, no, no más voy a escribirle, porque está guapo, porque en este caso, si quiero algo mejor, y algo más a futuro, pues es porque algo me interesó de él, o de su perfil. Ok. Entonces, si veo que a mí me encanta el arte, y a él le encanta el arte, nunca, no voy a fallar en ese punto. Claro. Y empezar con, oye, el nuevo museo del futuro, dicen que está impresionante, vamos, vamos a echarle, vamos a echarle un ojo el sábado, creo que es un buen, es, a mí me encantaría, ese es el approach que yo estoy esperando, y es el que yo daría. Ok. Y abres conversaciones, supongo que. Sí, sí, lo que hace tu amigo tiene una estructura, tiene un, tiene un mapa, y es mucho más productivo aprenderse el mapa, en lugar de copiar lo que hace alguien, pero es muy fácil disectar lo que hace tu amigo, lo que hace tu amigo se llama juego de rol. Ok. Entonces, un juego de rol es, voy a jugar contigo un jueguito, antes de invitarte a salir, echarte los perros, decirte estás guapa, o whatever, primero jugamos un jueguito de rol. Entonces, yo normalmente trato de no, sí doy ejemplos, pero trato de no hacerlo, porque me ha pasado que me llegan amigas que me dicen, este güey es tu alumno, ¿verdad? Y yo, ¿por? Porque dijo exactamente lo que tú dices, yo, chinga. Entonces, por eso trato de no decirlo, pero te voy a dar ejemplos, porque ese es un ejemplo, el que me acabas de decir, ¿no? Hace poco me topé con uno, no es mío, me lo mandó una amiga, y me dijo, ve nomás lo que hizo este güey, hay que darle un aplauso. Hicieron match, y el primer mensaje del güey decía, para platicar conmigo, tecleé uno, para que le cuente un chiste, tecleé dos, para salir conmigo, tecleé tres, si primero quiere conocerme bien, tecleé cuatro, si ya quiere que me calle, tecleé cinco, si todo esto es una ilusión, y no sabes por qué me diste match, teclea seis, pero mejor teclea el uno, ¿no? Y entonces yo dije, wow, ¿no? Qué súper creativo, qué original, qué diferente del, hola, cómo estás, gracias por agregarme, y es un jueguito de rol, está jugando a que es una máquina contestadora automática de un teléfono, tu amigo está jugando a que es el de la taquería y las promociones, ¿no? Entonces, el consejo estructural que creo que es más útil, para todos los que nos están viendo, es, si tú vas a tener la responsabilidad de mandar un primer mensaje, y obviamente vas a tener también la responsabilidad de crear una biografía, siéntate a pensarla, y que pienses, número uno, tiene que ser original, que no se parezca a nada, número dos, tiene que ser creativa, algo nuevo, algo que tenga un alguito, si lo puedo hacer empático con lo que investigue de la red social de la otra persona, mejor, si lo puedo hacer empático con el género de la otra persona, mejor, por ejemplo, yo le digo a las mujeres, ¿qué cosas les gustan a los hombres que a ti te gusten para que la pongas en la biografía? Y con eso aumentas tus probabilidades, y a los hombres lo mismo, de hecho me aburro y le digo a las mujeres, si en tu biografía dices que amas los libros de Pablo Coelho, una buena plática en la playa y una copa de vino, tu biografía es para una mujer, a nosotros todo eso es ajeno, así de, ¿Pablo quién? No, o sea, y lo mismo al revés, si eres hombre y tu biografía dice, mi película preferida es Puño Sangriento 7, ella va a decir, ni de todo, gracias por participar, entonces el chiste es pensar en absolutamente todo, en las fotos, en la bio, y en un primer mensaje creativo y original. Ok, ¿y qué piensas por ejemplo, o sea, tú que estás tanto en el medio de las relaciones, que supongo que en general son a largo plazo, o sea, se buscan a largo plazo, ¿qué opinas o te ha tocado un cliente o has trabajado también en la parte? ¿Sabes qué? Yo quiero mejorar mi labia, mi personalidad, mi físico para ligar y para seducir y para tener más encuentros sexuales. Para encontrar a quien cogerme todas las noches. O sea, quiero eso y obviamente con consentimiento, obviamente con los dos con el mismo objetivo, porque se vale, no todo es relaciones serias, ya hoy en día hay tantos formatos que, ¿no? Pero, ¿qué opinas de eso o alguna historia que te haya pasado de una persona, hombre, mujer, que ese era su objetivo? ¿Cómo se trabaja diferente? Es un caminito diferente. Lo que pasa es que en mi trabajo, yo tengo como mis 30 casos más comunes, ¿no? Que yo puedo clasificar como, ah, me gusta alguien que ya conozco, o me gusta alguien que no conozco, o no tengo ni perro que me ladra, ayúdame a conocer gente, así como que tengo muy definidos, Ese es uno de mis casos que tiene una cierta estrategia, que yo le voy a enseñar a esa persona. Me pasa poco, yo cuando empecé pensé que todos mis hombres me iban a pedir eso, y no. Ok. Me pasa a veces, pero la mayoría son, no, 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 me gusta esta, y esta es la buena, y quiero que sea mi novia. Yo, ah, chingo, pues, yeah, güey, qué bien. Pero sí he tenido unos que, no, 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 yo quiero que todas me digan que sí, cuando yo les proponga al delicioso y el duro contra el muro. Entonces, sí hay formas de generar eso, ¿no? La primera cosa que habría que pensar es, que si eres hombre pretendiendo eso, las mujeres no van buscando eso por la vida, por lo menos no normalmente. Sí les gusta, obviamente, obviamente tienen una sexualidad desarrollada y todo, pero hay que analizar que el mundo de la mujer es diferente. De entrada, el pensar de esa forma, la mujer se le entrena, se le dice que está mal, ¿no? Que no debes porque no seas buscona, no seas zorra, no seas lanzada, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que primero pasar esa objeción con el hombre, ¿no? Entonces, él tiene que tener buenos argumentos de por qué sí es sano, rico y estaría divertido echarnos un brinco libre. La segunda es que el hombre tiene que buscar motivadores, ¿no? O sea, ¿qué puedo yo decirle a ella que la encienda, que la antoje, que le mueva, que la prenda, ¿no? Por ejemplo, si el hombre resulta ser que sabe dar unos masajes súper buenos, tiene más ventajas, porque si él nada más llega y le dice, vamos, déjate sobre el sillón, pues, güey, hay un procedimiento y te lo estás brincando, ¿no? Que es, primero prende el boiler, papá, ¿no? No nada más te pretendas meter a bañar. Tercera, también muchas veces a una mujer le causa mucho conflicto una relación carnal, casual, por todo lo que eso podría traer como problemas secundarios agregados a la misión. Por lo tanto, el humano que quiere lograr esto tiene que también hacerla pensar en eso. Como por ejemplo, muchas dicen, yo no me quiero acostar contigo porque no me vas a volver a hablar, porque pasa muy seguido, ¿no? Entonces, yo le digo a mi cliente, bueno, si tú puedes no hacer eso y sí continuar con tu amistad con ella, y ya después ver para dónde se va o se queda enemigo con derechos, tienes más probabilidades. Y la última, que es la más importante, es, ahí sí es ser honesto, de que solo esto es lo que quiero, pero el ser honesto tiene una estrategia. Porque si yo te lo digo en los primeros 10 minutos de una cena, te digo, yo nada más te quiero comer, mis probabilidades son muy pocas. Claro. Porque no hice nada para construir que ella también quiera. Ok. Entonces, primero tengo que venderle la idea, tengo que antojarle, tengo que hacer, venderme, y que ella piense es un tipazo, me cae re bien, confío en él, sí me pareció atractivo, ay, wey, da masajes, no se va a desaparecer después de que pase, y seguir el procedimiento de antojártelo, echarte a andar el boiler, calentarte de forma que, de modo que tu creencia de no debo hacerlo, sea tan fuerte como tus ganas de hacerlo. Ok. Entonces, cuando logramos eso y te lo propongo y te digo, mira, la cosa conmigo es así, si nos vamos a divertir, te voy a llevar de viaje, nos vamos a bailar, vamos a comer, vamos a beber, nos vamos a reír, nos vamos a pasar como nunca, y vamos a tener una tonelada de sexo. Si te late, I'm your guy. Pero si estás buscando marido, papá de tus hijos, casarte no es conmigo, quiero ser muy honesto contigo, no quiero jugar contigo, en ese caso, yo invito a la cena y seremos amigos para siempre, y te presento a mi primo que ya se quiere casar, pero si te gusta la primera idea, no me tienes que contestar ahorita, medítalo, solamente te aviso que el viaje a Cancún es el próximo fin, ¿no? Entonces, también estoy jugando un juego donde, donde ella va a decir, ¡ah! Y entonces, se vuelve mucho más probable que te digan que sí. Y también eso se puede convertir en algo que, claro, es una forma de entrar. Se pasa muchas veces. Yo tengo muchas clientas que eran ya amigas con derechos de alguien, cosa que se pasa a otro de mis casos, y les doy otra estrategia para que ese alguien quiera ser su novio. Ok. Suena muy interesante, suena muy interesante. Yo creo que algo importante aquí, bueno, aparte de tener claro que a eso es a lo que vas, como dices, no ir a lo que vas solamente. Creo que dentro del acto sexual, vienen muchísimas cosas. Y para ser mejor esa parte, también hay que trabajar la otra, ¿no? O sea, justo, tener el click con esa persona da un super plus, sentir algo más allá de, le da un plus, y eso se gana con la plática y con el carisma. Pero también, no vayas a lo que vas, como dices, toda la parte de seducción, creo que es clave. Y por lo que me ha tocado ver, o lo que he vivido, es que cuando es un one night stand, y ya saben qué es, como que no le echan ganas, ya, es a lo que van, y punto final. Y creo que no se trata tampoco de eso, también, pues, se trata de darle un poco de dulce. Claro, porque al final no es, tachar un nombre en una lista, porque si no, se vuelve, puede ser que ese es tu objetivo, pero se vuelve muy aburrido. Se vuelve muy aburrido. Aunque no haya sentimientos de por medio, la experiencia es chida, porque la experiencia es completa. O sea, desde antes, no nomás en la cama, no, o sea, no nomás en el momento, que sí, todo lo de antes es muy divertido, y entonces, si no, la experiencia, orale, ya, tachaste un nombre en tu lista, pero, y luego, ¿qué aprendiste de ahí? ¿Qué le sacaste? ¿Qué valor te dio? Nada, si no, y puede ser que el valor sea diversión, o sea, yo estoy totalmente abierta, a que lo que quiero es divertirme, pero también, digo, algo padre en las, o sea, en esas partes de una vez nada más, es que, de alguna forma, te enfocas más en ti, que en la otra persona, por, muchas veces, cuando estás en una relación, sientes que le debes a él, o a ella, y pues, claro, aparte de tú disfrutar, pues, tienes que hacer tu parte, y claro que viene esa parte, pero en el momento que puedes tú decir, es solo por hoy, lo voy a disfrutar para mí completamente, también llega esta parte que, exploras cosas nuevas, y te das cosas de cosas, o sea, como que te abre los ojos a cosas nuevas, ¿no? Pero sí, siempre y cuando, los dos sepan, que eso es a lo que van, que eso es lo que yo creo que, es el problema más grande, un güey nunca te va a ligar, y te va a decir, solo es por hoy, es muy difícil que pase eso, entonces, también, tener muy claro que, te puede pasar como mujer, que al final, sea solo por eso, y te quedes como, o sea, eso es lo que pasa, yo creo que eso pasa muchas veces, ¿no? Que él te dice, te voy a dar la luna, el sol y las estrellas, y a la primera, se acaba. Sí, lamentablemente muchos hombres, aprenden en algún momento, que si te digo lo que quieres oír, me las vas a prestar, y luego puedo salir corriendo, y pues sí, está rechafa, ¿no? Pero, ahí, mi invitación, de hecho, para todos los que nos están viendo, sería, si tanto trabajo, a veces cuesta conseguirlo, y ya lo conseguiste, papá, inviértele, para que lo sigas recibiendo, por una temporada, y para que eso pase, ella tiene que estar satisfecha, contenta, cómoda, ¿no? Y por lo tanto, hay que aprender a pensar, como tu pareja sexual, de forma que, entre más le des tú a ella, o a él, lo que le gusta, y viceversa, todos contentos. Hay una frase, no sé si es tuyo, es que ya no sé, no sé si es tuyo, no, no quiero, si sí es tuya, quiero citarla, y si no, no quiero darte las fuerzas, pero decía, tú, liga con alguien, sabiendo que va a hablar con sus amigas, ¿es tuya? Ah, algo así era, ¿no? Sí. Ok, porque, si eres un hijo de puta, y si, ok, vas a conseguir esa noche, coger, pero luego, te chingaste con toda la gente que conoce, ¿no? Y entonces, perdiste muchísimas oportunidades, por ser un hijo de puta, ¿no? Entonces, puedes hacer lo mismo, ganar lo mismo, siendo un güey chido, y que las dos, y que las dos se la pasen bien, y que esté platicado, y, le va a contar a sus amigas, ¿no? Es correcto. Te aseguro. 100%. Eso sí. Y ese es parte de justo el fenómeno que te decía, de entender al otro género. Nosotros normalmente, cuando tenemos una situación de índole romántico o sexual, nos la tragamos y la resolvemos solos. Las mujeres, eso es lo último que van a hacer. Las mujeres traen una situación de índole romántico, y lo primero que van a hacer es levantar el teléfono. Entonces, como hombre, tienes que pensar, lo que sea que yo le diga, le escriba, le mande, le tiene que caer bien a todas, porque si le cae bien a todas, gano con ella. Sí tienen una buena chamba los hombres, la verdad, sí es complicado. Y de pronto se pone loco. Porque, o sea, esto salió porque, en el momento que me dijiste lo que haces, y que me estás diciendo ahorita que, les ayudas con su personalidad y les ayudas, esa es la receta, no para esta persona. Esa es la receta para todos. O sea, tal vez él te dijo, a mí me gusta ella, pero la receta que le estás dando, va a funcionar con todas. Y yo creo que puede cambiar muchísimo la mentalidad de, iba para ella, pero ahora que tengo esto, este poder, sí, sí, claro, yo creo que pasa mucho. Yo creo que pasa mucho. El guante de Thanos ya será. Exacto. Vamos a por tiempo. Venga. Yo me encantaría que de verdad estoy, yo no sé ustedes, pero ya estoy pasando muy bien. Luego hacemos un capítulo 2. Hacemos un capítulo 2, pero por tiempo, ya que lo prometimos, pasemos un poquito a la parte del sexting. Venga. Ok. No nos vamos a meter mucho, yo les prometo que vamos a hacer un capítulo de sexting. Si quieren venir igual, bienvenidos, si no lo hacemos nosotros, pero más a profundidad, pero para no dejarnos con las manos vacías. Venga. ¿No? Ya que estamos acá. A ver, sexting es algo, no es nuevo, pero hoy en día está muy, muy hot. ¿No? ¿Y qué pasa? Lo que hablábamos, que muchos hombres, por ejemplo, ya como es sexting, como es Tinder, como que nos damos el permiso de decir, yo estoy seguro que esto le va a encantar, te mando una foto, una dick pic. Eso es, ni un hola, toma una dick pic. A ver, ¿qué les pasa por la cabeza de, alguien a fuerzas me va a decir que sí? Es como sacársela en la calle. ¿Quién te va a decir, ay, hola? No. Rompes con todo lo que tú esperas que podría pasar y eso es de verdad. Y yo lo platico con muchísima gente y nunca nadie me ha dicho, me funciona. No existe. Entonces, ese como punto número uno. O sea, es obvio porque no funciona, ¿no? O sea, no sé si hay que meternos, pero no lo hagan. No lo hagan. Y tampoco, ¿sabes qué? Como hombre, no es lo mismo, creo yo, pero igual si yo recibo sin un hola una foto de unas chichis, tampoco va a funcionar. Chansey no, Chansey no digo, o sea, Chansey no me trauma, como al revés tal vez, pero sí digo, me regalaste todo, o sea, déjame, no sé, ¿no? O sea, vamos a platicar, porque entonces ya, ya no quiero más, ¿no? O sea, creo que es romper todo el proceso que te podría llevar a mucho más lejos por hacerlo mucho más rápido, ¿no? Ambas tienen una explicación extraña, científica, real, solamente para que sepan. La razón por la que los hombres mandamos la foto del amiguito es porque a nosotros nos gusta recibir esas fotos y entonces asumimos, ¿no? Si ella ahorita me mandara una foto encuadrada, yo me prendería y me darían ganas de brincarle encima. Entonces mi matemática de hombre es como yo quiero que me brinque encima, pues la voy a motivar mandándole yo una foto del amiguito, cosa que no funciona porque tenemos cerebros diferentes. Claro. La única forma en la que eso podría funcionar es si ella te la pide porque hay sus casos, hay sus excepciones, ¿no? Claro. Yo sí tuve una vez una amiga con derechos que cada rato me decía mándame otra foto, mándame otra foto. Yo, esta hija parece güey, pero le encantaba y le prendía y me decía güey, ya me prendí, ven a mi casa. Yo, ok, ya sí funciona. Y aparte, perdón, no te pasaba que era como, porque como hombre es difícil estar creativo con las fotos, no es como, ya te mandé todo, ¿qué quieres que te mande ahora? Exacto. Es justo lo que quería, es justo lo que quería meterme ahorita, pero termina, ahorita. Bueno, esa es una parte. Y la otra es que, aunque en tu caso no te prendería mucho la foto sin explicación de epidermis femenina, al 99% de los hombres sí. Porque el 99% de los hombres se genera una suma de factores que generan que eso siempre sea bienvenido. En el sentido de, todos hablamos por la realidad personal de cada quien. Y hay hombres que les cuesta muchísimo trabajo convencer, lograr, ligar, y tener más sexo en la vida. Y que lo buscan fervientemente. Hace poquito publiqué en mis redes sociales a qué velocidad crecieron las redes sociales históricamente, qué tan rápido llegaron a 10 millones de usuarios. La televisión le tomó unos años, Facebook le tomó menos tiempo, Instagram le tomó dos años, a Pornhub le tomó dos horas. ¿Me entiendes? Es increíble. Es increíble. Y son las empresas más grandes del mundo que lo mantienen calladito porque no es necesario. Entonces, el sexo vende y vende muy bien. Y vende muy bien a los hombres más que a las mujeres en el sentido visual rápido y fugaz. Entonces, tiene su explicación, pero aquí el chiste es pensar. Si eres un hombre que estás pretendiendo excitar a una mujer, tienes que pensar como mujer. Y si eres una mujer que estás pretendiendo excitar a un hombre, tienes que pensar como hombre. Y en ambos casos, no solamente tienes que pensar como el género, sino como el individuo en particular, porque a él no le va a funcionar que le mandes una foto encuadrada. A mí sí, bienvenida. A ella no le va a funcionar que le mandes una foto del nepe, pero a mi ex amiga con derecho sí le funcionaba. Entonces, claro, obviamente depende del caso. Claro. Ok, ahora entremos fugazmente a tips, ¿sí? Tips que tienen que ver con muchas cosas, ¿ok? Yo voy a ir dando y profundizamos. Tip número uno, ya hablamos de esta primera foto, ¿no? Tip número dos, hablando de sexting, no dejamos el sexting en fotos y videos. Por favor. El sexting va mucho más allá, es parte de, lo bonito del sexting es que hay multimedia de por medio, pero tiene que haber, o sea, que una conversación de sexting valga la pena, tiene que tener, pues, una conversación que vaya creciendo, que vaya calentando, también conocer a la persona, porque muchas veces hacemos sexting con una persona que aún no hemos visto, es lo más común, y entonces, también vas conociendo y vas haciendo investigación, oye, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gustaría esto? ¿Cuál es tu fantasía sexual? ¿A dónde te gusta? O sea, y entonces, además de calentar la conversación, que está chido, vas tomando nota, y vas, este, como hombres y como mujeres, ¿eh? Y vas sabiendo, para que cuando ya te veas, porque tal vez ese one stand es una vez y no vuelve a pasar, no tienes tiempo de hacer una investigación práctica, ¿no? Entonces, ya tienes un contexto, y entonces, además de que aprendiste la conversación, además de que estuvo chida, además de que hubo una que otra foto, hay una conversación en donde te conoces sexualmente con la otra persona, para, pues, que el momento sea mucho más placentero y más enriquecedor, ¿no? Eso es uno de mis tips. ¿Qué opinas? Yo le agregaría a eso que pensemos todo el tiempo que llegar a tener sexting requiere un proceso. No puedes de la nada con quien sea hacerlo. Por mil razones, ¿no? Pero concentrémonos en lo que sí se debe hacer. Entonces, yo le digo a mis clientes, primero tienes que lograr que la persona esté, que tenga confort contigo, que esté cómoda, que diga, ok, me queda bien, ¿no? Después tienes que lograr poco a poco que la plática se empiece a ir a lugares donde normalmente no se van, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que no debes hacer, este, oye, ¿y cuál es tu posición preferida? Tú te brincaste 20 pasos. 20, 20, literalmente, te brincaste, ¿no? Te la voy a cambiar por cómo sí lo podrías hacer. No manches lo que me contó mi prima que le pasó ayer. Resulta ser que un güey en la primera cita le soltó vámonos ahorita al motel. ¿Pero en qué cabeza cabe? O sea, ¿estás de acuerdo que ya para hacer algo así se requieren un chorro de factores? Pues el punto es que sí estamos hablando de un tema sexual, pero muy elegantemente, incluso lo disocié de mí, le pasó a mi prima. Claro. No te estoy yo diciendo, te voy a estirar un motel porque una vez más me salté 20 pasos. Solo abrí el tema de una forma elegante. Y tal vez ese tema, yo te diría, ay, esto me recuerdo una historia, no sé si te la debería de contar. Bueno, te la voy a contar porque voy a emitir los nombres. No, y la mujer va a estar de cuéntame, cuéntame, cuéntame. Pero es una historia muy loca porque una, me pasó con una chava que cuando ya llegamos al lugar de los hechos, usen eufemismos hombres, no sean directos. No, ¿cuándo me la iba a coger? No, güey. Cuando llegamos al lugar de los hechos, me dice, tengo dos reglas importantes que tienes que cumplir hoy. Yo ya encuerándome, no mames, ¿qué pido? ¿Qué está pasando? Exacto. ¿Quieres saber las dos reglas? Por supuesto que la quieres saber, es mujer, ¿no? Sí, venga. Lo primero que me dice esta chava es, tienes que durar mucho tiempo, tienes que durar una hora. Yo ahí di gracias a Diosito porque yo tuve una ex que me exigía algo parecido y entonces tengo práctica, aguanto un rato. Pero luego me dice, eso siempre ayuda, yo creo, ¿eh? Solo para que. Luego me dice, tengo una segunda regla. Y yo, ok, me dice, la segunda regla es que yo no voy a participar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, sí, yo no voy a hacer nada, tú vas a hacer todo. Yo pensé, bueno, es tímida, ¿no? Dije, bueno, ok, está bien, ¿no? Y literal, era un maniquí, o sea, así, como el capítulo de Two and a Half Men, que ella está así, ¿no? Y así de, a ver, manito para allá, y decito para acá, ¡uh! ¿no? Cambio, a ver, y literal casi, casi la tenía que cargar y poner en la otra posición, ¿no? Entonces, bueno, te estoy contando esto nada más porque me acordé por lo que me contó mi prima, ¿no? ¿Pero qué vas a pedir? ¿Quieres pizza o quieres...? Pero el punto es, ya abrí la caja de Pandora y la abrí muy elegantemente contándote una historia. No te pregunté nada invasivo, no te puse en aprietos, no te pedí nada, abrí el tema. Y esa es una forma de poquito a poquito empezar a iniciar sexting, porque ella va a decir, no lo hace grotesco, no lo hace agresivo, de hecho lo hizo divertido, abrí un tema, ¿no? No fue el típico preguntas, ¿no? Vamos a jugar, creo que ese le ha llegado a todo el mundo, vamos a jugar preguntas en la noche y tú así de, a ver a qué llegamos con esto, ¿no? Es correcto. Y que incluso jugar ese juego se pueda hacer grotesco o elegante. Claro, sí. Porque el juego es el formato, nada más. Claro. Y en el caso de las mujeres, mi recomendación es un poquito al revés, solamente que obviamente ya sabrán las mujeres que cuando abres un tema sexual con un hombre, se va a descocer como hilo de media. Pero, funciona mucho mejor en los hombres ser más directa, ¿no? Incluso me da un poquito de risa que todas mis clientas mujeres, o sea, de 10 mil mujeres que han sido mis clientas, 9998 se refirieron al sexo como el delicioso, le di mi florecita, estuvimos juntos, tuvimos intimidad, ¿no? Yo, ¿eh? ¿no? O sea, estuve con él, yo, o sea, en el mismo cuarto o se toquetearon, ¿no? Porque, claro. Ese es el tema más importante y complicado que vivimos, que todavía es un poco tabú hablar de los temas y eso es algo... ¿Cómo se llama? Sí. O sea, el decir, es que tuve sexo, es como... Ya saben, este es un tema complicado, pero algo que sí quería decir antes de que se me vaya, porque sí creo que es importante, fotos. Las mujeres les gustan las fotos, sí les gustan, pero no la típica foto, o sea, no se hagan eso, o sea, tienen muy... o sea, si tienes un cuerpo bueno, úsalo, tienes una espalda increíble, úsala, tienes los musculos, o sea, tienes las piernas, úsalo, no te vayas a lo obvio, porque créeme, es lo que menos estamos esperando, o sea, es lo que más llega y lo que menos queremos. Y creo, no sé si soy yo, pero no nada más es una cuestión de fotos, como dices, la plática es muy importante y a veces hasta la plática gusta más que la parte de las fotos y los videos. Claro. Y creo que es mucho, o sea, creo que eso es un punto clave, no te vayas por lo obvio, o sea, no te vayas por, esto es lo que hace todo el mundo y por eso tengo que hacerlo yo, y claro que para llegar a ese punto en el que puedas tú mandar lo que más te gusta, tienes que estar cómodo contigo mismo y saber que, o sea, diviértete al hacerlo también, no se trata de, lo estoy haciendo por la otra persona porque pues la otra persona me lo está pidiendo, eso nunca va a funcionar y nunca va a pasar a partes divertidas. En el momento que tú lo disfrutas también, creo que eso no, como que a muchas mujeres nos pasa que dicen, bueno, él quiere y pues, a ver qué hago. Quierete a ti misma, mírate también y di, güey, qué chingona me veo y qué chingona puedes, o sea, se trata de que tú también te diviertas contigo siendo hombre o siendo mujer y creo que una vez que logras esa comodidad, la plática se va hacia otro lado mucho mejor y mucho más increíble. Yo hago muy seguido sesiones de fotos boudoir para mis clientes, que son sesiones muy sexys y que llegan medio aterradas, pero convencidas porque Leopi les dijo y les dije que les va a servir para ligar y es muy interesante ver su transformación en dos horas porque llegan apenaditas y se esconden y Leopi, salten lo que me cambio y demás. 45 minutos después están así, Leopi, cómo me veo y yo así, soy hombre, güey, podría taparte algo, también no soy de palo, pero como que explotan y descubren cosas y luego ven las fotos y dicen no puedo creer que yo me podría ver así porque obviamente una foto boudoir requiere un chingo de producción, de lugar, la pose, la iluminación, la discreción, el outfit, el maquillaje, el peinado. Entonces, recomendación para todas, háganse una sesión de fotos sexy, sí. Y no se la tienen que mandar a nadie, de verdad, tu relación contigo va a mejorar mucho en el momento que empieces a quererte todas las partes que todo, desde emocional, físico, tienes que aprender y también eso de conocerte te ayuda a futuro porque sabes lo que te gusta y sabes comunicar lo que quieres y eso es un punto muy importante. O si llegamos un día al nivel de sexting que te digan mándame una foto que no digas no quiero mandarla porque no tengo una buena foto, sino que digas ahorita que le mande esta foto a este carnal se va a morir. Ya la tienes guardadita. Es correcto. La tienes así de pídemela, pídemela, pídemela. Sí, o sea, sí, gánatela, ven por ella. Ahora, cerramos con el último punto de sexting que es la seguridad. Ok, quiero hablar no muchísimo de esto pero son tips que me gustaría darles y platicarlos. Se ha leído mucho y creo que es importante cuando mandamos una foto por seguridad más que nada cuando es una persona que no conocemos también cuando que sí porque luego hay gente muy cabrona pero cuando le gustamos a veces confiamos de más en una persona y le mandamos una foto como, o sea, si no es una sesión si no es algo que está planeado si es del momento le mandamos una foto que en el momento estoy caliente, estoy prendido la voy a mandar porque es lo que siento y esta foto podría desgraciadamente pues compartirse y agarrar manos que no quieras entonces uno de los tips yo creo en cuestión de seguridad para sexting y para encuentros sexuales es las fotos intentemos que sea que a menos que si no confiamos mucho que no tenga nuestra cara que no tenga marcas que nos definan como tatuajes que es como algo que sabemos que es tuyo ¿no? aretes lo que sea que sabemos que es mucho más probable que se nos reconozca obviamente que nos veamos guapos y todo pero que no haya forma de identificar bueno eso creo que es importante y pues intentemos aunque no con nosotros a la persona pues confiar que haya que haya una cuestión de va y viene ¿no? o sea que no sea pues toma todo esto toma todo esto no hable contigo todo el día y aún uno hablando contigo hablamos de qué te gusta comer y de repente ya estamos sexteando y de repente ya te mandé tres fotos y de repente ya te mandé todo lo que necesitas para subirme a por eso y ganar dinero ¿no? o sea entonces hay que cuidarnos está bien está padre confiar y todo pero hay que cuidarnos para que no pase a más y hay algo que me parece hermoso que existe hoy que se llama la ley olimpia por si no lo conocí la ley olimpia es una ley real que castiga a personas por distribuir contenido de una persona sin consentimiento ¿sí? entonces digo claro que como cualquier ley hay de todo pero existe una ley eso es lo bueno existe una ley que si a mí me mandan una foto y esta foto sin consentimiento yo la publico la muevo la distribuyo la mando lo que sea y hay forma y se puede comprobar y hay una investigación te pueden meter a la cárcel entonces si vamos a hacer sexting y vamos a intercambiar fotos videos multimedia lo que sea chingón hay que divertirnos pero hay que cuidarnos y hay que cuidar a la otra persona ¿y para qué? no es necesario cuando tienes una conversación un sexting con alguien sea tu amigo no sea tu amigo lo que sea es para ustedes no necesitamos abrir esta conversación a alguien más ni contar ni enseñar es para ti sino a menos que haya consentimiento hay que se quede ¿para qué lastimamos a una persona y para qué nos metemos en pedos pienso que llegar al nivel de confianza de mandarnos fotos es algo muy muy cañón no con cualquier persona lo haces entonces si ya llegaste al nivel de confianza manténlo no por algo no rompas esa confianza creo que sí yo le agregaría nada más que también ya está la opción de mandar esas fotos que las ves una vez y les aparecen esos duelen pero el screenshot ahí está también sí obviamente pero es un pasito extra que complica la maniobra mala al tipo malo claro y también depende mucho de las plataformas que usen si no me equivoco en Instagram se ve cuando hacen un screenshot sí pues también es Telegram también ya tiene una forma privada de tener una conversación privada entonces también creo que busca la plataforma correcta y hazlo realmente con un o sea conociéndolo conociéndola y sabiendo que pues estás en un lugar seguro en el que no no va a pasar a mayores y que incluso puedes mandar fotos sexys sin que sean agresivas ni sexosas o sea tú puedes mandar una foto brutal por ejemplo yo cuando hago sesiones para mis clientas una pose que hacemos mucho es ella con una camisa de hombre en un sillón con las piernas abiertas pero con los dos brazos en medio tapando justo lo que tienen que tapar y con un escotito la foto es brutal a cualquiera lo va a aprender pero es una foto que en el peor de los escenarios sale a la luz pública no pasa nada no pasa nada compártela me veo increíble eso es una buena técnica claro eso es un gran tip no tiene que ser algo grotesco no tiene que ser algo que te ponga en cuatro literalmente no tiene que ser así dejen algo para la imaginación muchachos eso eso es un tipazo de verdad entonces pues bueno Leopi algo que quieras decir invitar algo que tengas pronto especial que quieras digo esto va a salir espero yo que menos de un mes super pero si tienes algo que quieras promocionar igual aquí vamos a poner tus redes sociales tu página de internet las nuestras también algo que quieras invitar decir lo que sea bueno dos cosas la primera es que yo creo que a todos 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 nosotros nos faltaron dos clases en la escuela nos faltó una clase de cómo impactar ligar conocer hacer amigos conseguir pareja y nos faltó una clase de sexualidad a mí me enseñaron unas abejitas eso qué pedo el típico de la cama los gatitos en la cama o era anatomía nada más mira esto es una trompa de falopio a mí qué chingado me sirve a mí dime cómo se usa entonces yo creo que es muy buena idea y qué padre que hoy en día exista todo esto y que haya muchos coaches y muchos videos para enriquecer justamente el conocimiento y no solo el conocimiento sino ya la acción el hecho por ejemplo de nuestro patrocinador no tiene un chorro de cosas como para que si en algún momento tu acción con tu galán o tu galana era mira la pared que tenemos de este lado de ideas nuevas pícaras sexys y emocionantes no eso sería una cosa y la otra cosa ahora sí ya siendo brutalmente egoísta yo siempre tengo una cantidad gigante de cursos abiertos al público y de asesorías personales todo eso está en mi página en elefectoelioqui.com pero lo que está padre y lo voy a mencionar solo porque tú lo mencionaste en octubre empiezo una certificación para entrenar a gente para ser dating coach o sea si quieres trabajar en lo que yo trabajo si quisieras ser como Hitch eso lo puedes aprender conmigo es una certificación de cuatro niveles es como una carrera donde te enseño no solamente a hacer lo que yo hago sino a cómo montar el negocio de lo que yo hago hasta que ganes lo que yo gano así que si eso te interesa lo puedes encontrar en www.datingcoach.com.mx fin del anuncio comercial buenísimo muchas gracias también le recomiendo no sé si ya tienes un tercer libro tengo un tercero que es solo para mujeres ah bueno tenemos bueno recomendamos estos dos libros el efecto Leopi ya es que suceda los dos espectaculares libros de verdad de verdad leanlos porque aparte la forma de escribir es muy cercana muy cercana y muy fácil de entender y muy divertida de leer yo me lo eché yo no leo y me lo eché yo creo que en tres días fácil entonces de verdad ¿y cómo se llama el tercero? el efecto Leopi para ellas el efecto Leopi para ellas los pueden comprar en todas las tiendas de libros en Amazon o digitales en mi página perfecto y pues ahí nos estamos viendo muchas gracias Danil muchas gracias Leopi de verdad estuvo espectacular comenten lo que quieran comentar comenten si quieren una parte 2 de qué temas de lo que sea compartan ya somos amigos ya somos ya estamos acá muchas gracias y bello público nos vemos la siguiente